lo que estábamos hablando, yo no me equivoco cuando yo me refiero cuando una persona va mal Amelia Alcántara es suspendida de Sin Filtro Radio por comportamiento inadecuado ¿qué fue lo que pasó? bueno, tú sabes que Amelia estaba caliente en estos días Santiago Matías dio a conocer este jueves la suspensión de la integrante de Sin Filtro Radio Show Amelia Alcántara por el incorrecto comportamiento de la modelo y presentadora en la comunicación Matías señaló somos flexibles y abiertos a todo tipo de temas, nuestros contenidos están basados en el entretenimiento y la información, pero los oyentes y usuarios de nuestra plataforma merecen respeto y tolerancia por parte de nuestro talento incluyéndome, agregó además, ante la errónea reacción verbal de Amelia Alcántara esta semana en el programa Sin Filtro Radio Show con una de nuestras oyentes hemos decidido suspenderla del programa Santiago Matías dijo que espera que Amelia reflexione, evalúe su comportamiento y trabaje su inteligencia emocional vamos a ver este video ese video que vimos ahí ese fue, yo creo que la copa que como el vaso el detonante así, vamos a ver muchachos si lo ponen ahí está ahí está el detonante de esta suspensión no, 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 no es una falta de respeto a la audiencia a la audiencia y a los seguidores de ese programa muy bien, por eso ella ha logrado el éxito porque Santiago Matías reconoce cuando algo está mal y cuando esta muchacha tiene problemas de amor propio si, tiene yo creo que ella está un poquito dolida porque ha visto que le ha apagado su sonido no, no y que hay unas mujeres que ellas consideran menos que ellas han hecho así fundame cámara a ver que me gusta para que ya ve ya me ve y me conozco atención Amelia claro que ya ve a una amelia señores que lo que hay aquí aquí ya que están enamorados de Amelia para que amelia amelia al parecer está dolida porque hay muchas mujeres a lo que yo veo tanto del género urbano y figura que ella considera que son menos que ellas han hecho así tú me entiendes entonces ella que porque maita abuela la mencionó en el disco que salió con anuel tú me entiendes y ella se crea la gran vaina la señorita Amelia y siempre se ha creado la gran vaina entonces ya ella se cree la última coca cola de desierto y ella no tolera que otras mujeres que ella considera menos que ella que ella considera que no que así que ella considera menos que ella le hayan pasado el rol y que ella se haya quedado sin filtro y que nadie le ha hecho caso ni nada ningún pelotero ni nada porque recordemos que ella andaba detrás de todo eso porque el hombre ha llegado en estos días la vi diciendo un comentario muy fuera de lugar con el caso de Jailene y Anuel si entiendes y entonces ahí yo me di cuenta que ella con algunas mujeres se siente dolida porque ve que esa mujer hace hacen consiguen diferentes cosas ya sea novio o cosas así un poquito que la lleva un poquito más de nivel y ella como que se queda tú me entiendes como atrás porque yo me le encantará nada más la veo cuando hace un show en Sin Filtro yo de Amel acertarán dos semanas tú me entiendes y es una tipa que yo tú la ve no la he visto en persona no sé cómo ella se ve en persona pero ella en foto y en vaina se ve bien pero cuando habla dice no pero este tipo no es lo que aparenta porque es una loca tú me entiendes mira mira precisamente uno de porque eso no es como te digo esa falta de respeto a un oyente fue lo que dejamos el vaso pero acuérdate que aquí hablamos de Michi Marín y Almería Alcántara con Tokisha también esa novela que tenía también y lo que tú mencionaste hace poco que tenemos por el video no sé de ella acabando a Jen Quesada porque Jen Quesada apoya a Yailin en su relación con Anuel AA entonces ella en radio en su programa sin filtro ella acabó con Jen Quesada por eso ella está lento de ahí de ese de ese programa ese programa de Santiago Martí entonces pues tenemos tenemos un fanático del programa que quiere decir algo buena tarde saludos buenas tardes gracias por la por la oportunidad de 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 comunicarme con ustedes estoy viendo el programa yo siempre lo veo y veo lo mal que lució esa joven Amelia Alcántara se vio muy mal porque oye porque un análisis rápido la persona que le está le está hablando a ella le habla muy bien con respeto porque hay una opinión de ella como ella como ella ve que se maneja o sea no hay por qué ella decía esa palabra eso la puso muy por debajo no fue profesional y ella tenía que responder en base a como la otra le pregunta exactamente exacto ella tiene que llevar el nivel de la pelea como es la pelea tú no puedes sobresalir así porque tú eres la figura pública no la persona muchas gracias 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 a usted así muchas gracias opiniones de la gente que ven este programa puede opinar al 809 725 0505 809 725 0505 para que usted opine sobre el tema yo secundo popularmente hablando lo que dice el caballero que debió responder siendo profesional no con ese usted una figura es lo mismo que nosotros decíamos que antes nosotros comentábamos mucho en Instagram si ya hemos aprendido a que la gente se desahogue la gente se desahogue lo dejamos tranquilo y lo dejemos ahí no contestar porque usted usted lo puede llevar en una discusión con un fanático porque la que llamó ahí tiene que ser fanática del programa el que llame aquí es porque ve el programa usted lo va a llamar del parque Duarte y mira que aquí nos han mandado hasta que nos cambien de ropa claro que si nosotros nos cogemos chile y tranquilo porque nosotros somos profesionales aquí nosotros llevamos un contenido a usted de un trabajo arduo de un equipo entonces no podemos perder el estribo hay cosas que dan pico uno se muerde para no haber mucho como yo luchar con el camarógrafo que no me suelta a mí en las redes pero no creo que era la forma no creo que eso era para que ella se pusiera de esa manera tú me entiendes y le mencionara su madre tú me entiendes que hay mucha gente cuando viene a ver si otra gente le espera en el parqueo para que se lo diga de frente ven para que me lo diga de frente ahora tú eres guapa ven tú me entiendes que se lo diga a esta amiga tuya a quien afuera le espera ahí mismo y tienen problemas tú me entiendes ya esa influencer porque aquí yo siempre he dicho está equivocado con esa palabra la palabra influencia influencia tiene que influir lo positivo usted tiene que tener seguidores no por el morbo que usted haga por eso para mí la marmilla no es influencer para mí amelia cantar no es influencer para mí la toquilla no influencia ¿no entiendes? ¿por qué? porque usted está exhibiendo lo malo para que los seguidores ustedes lo puedan seguir usted tiene que si usted una influencia de los positivos tienen que usarlo para los positivos porque no te voy a decir que toquilla no tenga la fuerza que ella tiene porque con la vaina que ella sacó de los besitos y la vaina ya vemos mucha amiguita que se besan tú me entiendes entonces ella influye pero en cosas malas son malas influyentes tanto ella la mamilla y esas mujeres que no aportan nada positivo a la sociedad sino chime tú me entiendes entonces la muchachita en eso y le caen atrás lamentablemente